La seguridad La seguridad en el mar es una tarea con la que estamos comprometidos como gobierno de Maldonado Y no solo por el turista que llega, sino por el vecino que disfruta de nuestras playas Para ello, la administración del Intendente Enrique Antía y su equipo invierte más de 4 millones de dólares El plantel de guardavidas cuenta desde este gobierno con equipamiento acorde y nuevas casetas En las que hemos invertido para mejorar la dignidad de todos los que trabajan Algo que es parte de nuestro desvelo como administradores del dinero de los ciudadanos de Maldonado Dar condiciones dignas a todos los trabajadores En los 24 años que llevo, primera vez que tenemos casetas que están un poco más acorde a lo que nosotros necesitamos Que es tapar un poco el viento y el sol y que el techo también no nos dé calor Como turista estéticamente me gustó, porque lo que tenían antes realmente era una posibilidad Pero la inversión también incluye preparación para aquellos que nos cuidan al momento de disfrutar Por eso los guardavidas se capacitan gracias a un plan de entrenamiento desde el 1 de octubre pasado Y que consiste en distintas pruebas para dar el 100% cuando de cuidarnos se trata El trabajo de cumplir con la ley 18.360 Y bueno, como dice la ley, es obligatorio que el personal de rescate este 100% entrenado Así como el personal de salud, médico y no médico Y eso la Intendencia lo está cumpliendo, estamos trabajando en eso La primera brigada del país, obligatorio para bajar a la playa Con el curso de resucitación cardíaca básica y el manejo del desfibrilador artificial, obligatorio Contamos también con la dirección de salud, el 100% capacitado que es lo que pide la ley La Intendencia ha comprado este material, como podemos ver las tablas que van detrás de las motos de agua Y también botiquines más completos y seguimos con la capacitación que es parte permanente de nuestra profesión Se trabaja en tierra y otra parte que se trabaja en agua Para poder llevar adelante esta tarea, donde hacemos acondicionamiento físico, técnica de carrera Y diferentes ejercicios para poder estar en forma Para luego trabajar en el medio acuático Y transferir todas las capacidades desarrolladas de un medio a otro Tanto hemos avanzado que por primera vez y en un hecho histórico Los guardavidas van a bajar a las playas este 15 de noviembre Estoy muy satisfecho con lo que se pudo relar con la administración Ya que en el mes de noviembre, por primera vez también, vamos a comenzar a hacer servicio de cobertura de playas Los días viernes, sábado y domingo También cuando en el momento en que la población acá de Maldonado está disfrutando de las playas Antes del momento de trabajo de la temporada, también poder brindarles un servicio Tener todo pronto no es fruto de la casualidad Sino del trabajo serio y responsable que como gobierno de Maldonado llevamos adelante Porque la población y el turista se merecen disfrutar tranquilos de nuestras costas Porque de cuidarlos, de cuidarlos, nos ocupamos nosotros